buenos días buenos días dios les bendiga a todos los suscriptores del canal manos extendidas tocoa estamos en el barrio del triunfo se nos llamó de emergencia ya que el hermano no se llama johnny él está con grandes necesidades y él quiere presentar el caso a cada uno de ustedes usted explique el proceso como como era su vida normal anteriormente va que usted hacía que trabaja y por qué le le sucedió últimamente lo que me ha comentado para que los suscriptores pues este puedan entender el caso bueno muy buenos días a todos los que están escuchando y mirando por este medio quiero darle gracias al señor primeramente y gracias a las personas que Dios ha levantado para hacer esta obra pues mi motivo de esto es que pues yo como más antes yo era una persona bien sana de todo trabajaba en construcción este mi vida nunca había sufrido una enfermedad de nada pero últimamente he caído con una enfermedad desde hace más de cuatro meses qué enfermedad habla pues fíjese que casi que no me no me han hallado bien pero primeramente me estuvieron poniendo tratamiento por el COVID no me hallaron la realidad entonces desde hace más de cuatro meses yo vengo sufriendo y siento que no me jodan nada pues la vez pasada que también me ayudaron por un canal este fue para hacerme unos exámenes que son los que están aquí con varios exámenes que se invirtió pero últimamente en unos exámenes de columnas que me hicieron este me salió dañada la columna de acá arriba y me salió de acá abajo también dañada de dos partes y lo que me tengo que hacer ahorita es una resonancia magnética para ver si todavía se puede solucionar lo de la columna porque dicen que es una hernia de columna la que tengo en la columna o sea tú necesito una operación una operación y son unos discos resaltados los que no me dejan hacer ningún movimiento pero usted tuvo alguna caída o no, no, de haber empezado de la enfermedad durante cuatro meses yo ni de antes si el trabajo era pesado pero nunca tuve una caída grave y de ahorita aca estando enfermo tampoco he tenido una caída grave aparecia asi de repente pues con el dolor en la columna que no podia moverme entonces no se porque me provino y pues ahora ha parecido que no puedo casi moverme ni estar mucho sentado ni estar mucho parado ni caminar mucho y el dolor es permanente en la columna todo hasta arriba me agarra entonces lo que creo que me tengo que hacer es una resonancia es lo que el medico creo que dijo por si hay solución de todavía o si es una operación y eso que usted está diciendo donde se hace aquí en Tertotocón lo hacen en Selva o en San Pedro usted mas o menos no sabe que costo tiene eso pues la mera realidad no es el precio pero creo que anda como de 6 mil en adelante hasta 8 mil por ahí tienes que confirmar eso alguien que sepa de eso si porque yo la realidad que no no he averiguado nada porque como le digo a veces uno sin entender nada no se le imposibilita verdad estos son los exámenes que hay radiografías hay de corazón hay de piel todos esos exámenes se lograron hacer con la ayuda de Tertotocanal va todo está invertido aquí excelente ya el canal tiene conocimiento de que usted se hizo todo eso va excelente así es entonces dios bendiga ese canal va que bueno y los que colaboraron por medio de ese canal yo les agradezco mucho a los que me ayudaron de primero y le he pedido al señor bendiciones para ellos porque la realidad que yo logré salir de varias dudas de mi cuerpo porque me decían que eran los pulmones por los dolores de la espalda y que trabajo se dedicaba usted de construcción de construcción ahora entiendo porque usted padece de eso pues debe estar poniendo bloques fundiendo todo el movimiento ¿cuántos años trabajó en construcción? como 25 años si ahí ahí está esa es la raíz yo creo que recibió un daño cuando hubieron unos meses ya el fin de año que trabajaba allí noche pegando jerámica y yo empecé a sentir un dolor si estar agachado si yo empecé a sentir un dolor en la espalda pero lo ignoraba porque me pasaba y ahorita ahorita ya esto que está ahí sentamos es donde ha resultado en la columna usted tiene 6 4 meses que no trabaja 4 nada en donde no trabaja nada ¿cuántos hijos usted tiene con su esposa? ahorita estaba a cargo mío pero ahorita yo no puedo hacer nada incluso con su esposa no tienen ni un hijo usted no ahorita no más adelante si entonces pues cuando empecé la enfermedad invertí algo que tenía dinero y no le daba solución incluso el patrón que tenía me ayudó para ver si me rescataba tampoco entonces empecé después me había obligado a pedir ayuda pues así como lo estoy haciendo hoy porque si a mí me llamó este malito y me dijo del caso suyo entonces yo inmediatamente me moví porque nosotros pues esta es la labor que estamos haciendo la labor social y y los seguidores los suscriptores son ellos los que deciden colaborar ¿verdad? porque esto es voluntario si usted presenta su su necesidad y ella es la esposa suya ¿verdad? ¿cómo se llama usted? Juana Graciela ¿dígan? Juana Graciela ¿cuál? y cuéntenos usted como esposa del hermano y que usted día a día lo mira a él con esa dificultad que nos puede expresar a los seguidores a los suscriptores porque su opinión su punto de vista es muy importante también como esposa del hermano pues han sido cuatro meses bien duros a mí me da dolor mirarlo a él pasar todo el día con dolor y que los medicamentos no le llegan no estamos confiando en Dios porque él es el que tiene las últimas palabras pero sí son cuatro meses duros en los que hemos pasado por la misericordia de Dios ¿y con los alimentos cómo hacen? con los Dios que los provee personas así que nos dan y el poco que hay y las personas pues Dios no los ha dejado este momento no pues no 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 para pasar el día a día sí el día a día ¿cuántos años tienen ustedes de matrimonio? ¿son casadas por la iglesia? ¿sí ahí? miren la realidad este nosotros todavía no hemos pasado desde esta estamos ya ahorita está todo los trámites todo el papeleos estábamos con una fecha para para acallar la alcaldía pero la misma enfermedad ha imposibilitado todo esto es que la realidad es que ella que ella con ella éramos novios y ella vivía en otro lado y al ver la situación en la gravedad y no más enferma entonces ella vino para cuidarnos más bien para hacer lo que hacer y ayudarme tanto como en la salida del hospital estarme atendiendo en las noches porque en la noche y día a veces el sufrimiento entonces ella se vino para cuidarme entonces pues en el transcurso de eso hemos arreglado algunos papeles porque como yo le dije a ella si vamos vamos a hacer algo vamos a hacer el avance le digo correcto y todo como es entonces está casi todo el papel le va arreglado ya solo esperando a ir a poner una fecha en la alcaldía lo único como le digo que tanto como la dificultad económica y la enfermedad le dificulta a uno dar varias vueltas porque yo en ambos que yo he sabido andar ya sería difícil ahora tal vez solo vueltas puedan andar en taxi y a veces no hay ni para eso entonces por eso no hemos podido pero la situación es difícil cuando uno está pasando un proceso de estos porque así como me ha dado a mí bien posibilitado de que yo no puedo ni caminar mucho es peor hacer un trabajo ya de todo ese tiempo entonces pues ahí vamos pasando siempre por la misericordia de Dios y a veces las pocas familias que en algo los ayuden en el sobre los alimentos en lo que se puede porque también somos una familia humilde pobre que cada uno tiene su familia y consigue para lo que es su familia ir pasando y algunos de los vecinos que a veces mi hermano aquí está mire aquí le traigo para que haga esto mire o tal vez algunos 50 lempiras para que así hemos ido pasando durante este tiempo hermano que difícil es para uno haber trabajado 20 años o más estar laborando diario y que de un momento a otro uno quede bloqueado no puede hacer nada acostumbrado a tener dinero para comprar la comida ayudar a la familia y de repente bloqueado cada uno como que o sea inmóvil psicológicamente usted como se siente mire yo empecé a caer yo ha sido bien difícil para mí porque yo siempre he dependido de Dios y de mí mismo en el trabajo y de mi familia siempre he sido un soporte para mi familia también como le dio mi mamá o sea que su mamá aquí está ahorita la puede llamar para que queremos ver su punto de vista porque al ver que usted ya no trabaja también su mamá está siendo afectada el último trabajo era un trabajo grande y quedó parado porque la enfermedad era una persona como le digo yo ganaba el dinero pues siempre invertía en mi familia como le digo mi madre era la ayuda más que ella tenía de parte de mí y a mí es difícil ahora cuando miro a la gente trabajando yo imposibilitado no puedo hacer ningún trabajo siempre he trabajado como le digo y ahora pues cuando miro trabajando de mí es difícil porque como estuviera yo trabajando sí pero aquí estamos esperando primeramente en Dios y esperando la buena voluntad de las personas hermana Isabel Dios le bendiga usted es la madre del hermano Adalí y estamos presentando este caso a los suscriptores del canal Manos Extendidas y el hermano nos cuenta que para él se le ha hecho bien difícil después de estar trabajando arduamente y que de un momento a otro él este a causa del desgaste porque él lo que ha tenido es un desgaste verdad en lo que es la columna por la por el trabajo que él ha realizado por años verdad y de repente él no no se chequeó a tiempo sino que hasta uno a veces como ser humano hasta que da el golpe reacciona y usted como madre usted se ha sentido afectada yo me siento más aceptada porque yo soy diabética y he dependido de él y ahora pues no hay alimentos para mí ni para él entonces yo me siento horas que lloro porque yo me pego en la ciudad yo deseo ahorita me pidieron en el hospital un trasonido porque me grabé del asunto y como me lo da él y él no puede y nadie me lo da porque no tengo quien me lo dé de parte de él pues él cuando trabajaba le decía hijo yo necesito tal cosa así mamá y ahora estoy llamando solo esperando que el señor me diga hija vení para acá porque me grabé y así todo enfermo fue conmigo al hospital cuando podía y me pidieron una cita y dicen que esa cita que yo que yo tengo pues vale mil pesos y no pues ahí estamos esto es un trasonido que me han pedido a mí porque usted sabe que la pastilla del azúcar le viene como comiendo el organismo y ahora yo me siento más que como me pega una depresión yo me encierro yo solo le pido al señor que tenga misericordia porque aquí no hay nadie que venga aquí les traemos este alimento esta medicina entonces yo solo le pido al señor ahora mismo para el hospital no tuve acción me pegó un temblor en ver que no no hay quien pues siempre lo han dado conmigo y ahora yo no tengo nadie que viene conmigo entonces pues nosotros yo solo le pido al señor va que si ya es usted en mis últimos días ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 62 años 62 años y de padecer de la no de la diabetes tengo como unos 9 años 9 años y ¿qué le puede solicitar usted a los suscriptores del canal manos extendidas? yo le pediría pues no sé ellos basta cuánto me pueden ayudar yo necesito dinero para ponerme unas vitaminas porque tengo un bajón de de los como les dicen que a uno se le baja todo del azúcar se me ha bajado todo pues yo siento una debilidad porque tengo un año de no ponerme vitaminas y yo deseo volverme a levantar para mirar a mi hijo para orar por él yo paso orando por mi hijo y tener esa fuerza pues pero como no me puedo poner una vitamina porque no hay dinero no hay nada no hay alimento pues aquí solo esperando de Dios estamos que sea él y los buenos corazones que hayan para nosotros así es porque me están pidiendo como le digo un trasonido no me lo puedo hacer vitaminas ahí tengo las recetas guardadas porque no hay piso para poner entonces hay solo Dios y los buenos corazones como le digo si hermana nosotros solo somos un un canal para que la bendición llegue a la persona que lo necesita nosotros para eso hemos abierto este canal para que presentemos casos de bastante necesidad y yo me moví acá como le digo de emergencia porque a mí me me dijo el hermano me dijo el hermano malito el caso de su hijo verdad Adalíes y entonces yo me vine para acá y he podido indagar y trasladar este caso a los suscriptores del canal manos esperando en Dios primeramente en Dios que Dios toque corazones para poder ayudar a su hijo y para poderla ayudar a usted porque Adalí no ha sido un hombre responsable usted lo ha comprobado que cuando él estaba bien él le ayudaba le ayudaba a usted verdad entonces es muy importante permiso aló bien ah Samuel si ajá ah ok está bien vaya es una llamada perdida entonces eh volviendo al caso eh es muy importante como seres humanos entender de que la vida es de ciclos usted ahorita que me está me está escuchando y está viendo este caso de repente usted está sano en este momento pero eh en otro tiempo usted puede estar enfermo y puede también tener necesidad por mucho dinero que tenga por mucha educación que haya logrado cuando viene una enfermedad y uno no uno porque mire yo conozco casos de que gente ha gastado fortuna por por querer estar sano haciendo exámenes operaciones etcétera y ha gastado todo y a tal grado que tiene que ir a pedir verdad y ustedes no se sientan apenados por eso porque el que porque pedir es fuerza pedir es fuerza y dar es voluntad y yo que dirijo este medio este canal manos extendidas yo presento el caso verdad pero yo como cristiano como pastor yo entiendo firmemente que la respuesta está en el señor verdad la biblia dice escuche bien lo que dice la biblia nada hay difícil para nada lo que es imposible para el hombre para Dios todo es posible todo es posible y de repente usted se ha sentido angustiada afligida desesperada pero créalo que yo he visto la gloria de Dios porque al final de esta entrevista de esta conversación vamos a orar y vamos a presentarle este caso primeramente en las manos de Dios verdad y segundo a todos los seguidores de esta página y suscriptores del canal manos extendidas tocoa entonces usted que va a ver este video y usted siente en su corazón colaborar con Adalí y con su madre porque a lo que yo he indagado a lo que yo he escuchado hay necesidad como en muchos casos que nosotros hemos presentado y yo quiero en el nombre de Jesús que hagamos conciencia y podamos extender la mano sobre esta madre que dependía de su hijo pero su hijo ya no puede ayudarle y ella padece de diabetes los que tienen conocimiento de eso saben lo complicado que es y cuando uno tiene este amor lo demuestra verdad entonces que que importante es esto verdad así que yo les digo sigan adelante hermana hermano y y su esposa Adalí sigan adelante entonces entonces eh eh no sé si tienen algo más que decir no pues la 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 es que como lo digo generalmente estamos esperando el señor su misericordia pues el tiene el poder y la última palabra y como decía usted pues también eh así como las personas que están mirándole este canal pues pues que no vayan a pensar que es algo la verdad yo le digo a mi en su caso bien apenado porque nunca había estado acostumbrado a pedir algo es como le digo siempre he sido que he trabajado toda la vida pero pero hoy eh me he visto en la medida y de una de un o sea estoy necesitado grave de gravemente porque el caso de la enfermedad no es no es leve porque es algo que es algo grave entonces pues me eh yo le les pido que de buena voluntad eh a las personas que que miran el canal y con lo que puedan cooperar con lo que ellos puedan con lo que Dios toque sus corazones que ellos puedan puedan decir bueno aquí hay algo aquí podemos aquí hay algo para en ayuda pues eso es lo que nosotros les les pedimos les 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 estamos pidiendo una una ayuda por alguna grave necesidad pues y que no es para nada malo no es para malgastar algo sino que es por un caso de la vida esa es una palabra y pues que Dios toque los corazones y y sea Él también dándoles añadiendole bendición desde ya a cada una de las personas que miren el canal amén tiene algunas palabras hermana ya finales solo agradecerles desde ya van a tener esa voluntad de ayudar que Dios nos bendiga y que desde ya eso les digo de verdad necesitamos la ayuda la necesitamos no es solo por pedir lo hacemos con pena porque nunca habíamos hecho esto es verdad pero pero la necesidad los con lo que puedan ayudar con lo que Dios les toque su corazón será bien recibido que Dios le bendiga amén madre palabra finales pues yo también hermano yo pues me siento pues no sé cómo decirle que me siento de ver a mi hijo así porque era mi mano derecha y ahora pues no hay que hacer si usted pudiera ir a mi cocina que ahí no hay que comer ahí no hay que beber en mi cocina adentro el cuartito que tengo yo pues ahí no hay más que hacer que yo a veces solo me bebo mi trago de café oro primero me levanto a las 5 y yo me pongo a orar y a orar y pues lloro mis lágrimas porque nunca había sido estado así pues cuando mi hijo trabajaba yo le decía si a él no le quedaba el lugar pero le estaba pendiente dijo hijo llévenme al hospital ahí me llevaba tiene un amotillo por ahí que ya lo tiene un poco mal pero ese ha sido el carro de nosotros y simplemente ahora iba a ir al hospital y nadie que me llevara yo le puse a llorar porque la divinidad que tengo me está matando es mi único hijo que el señor me dio de buen corazón usted solo tuvo un hijo tengo más pero no están conmigo en mi necesidad en mi problema aún dicen que no necesito y siendo una madre necesitada de mis hijos y yo le digo señor levanta mi hijo porque él es el único él es el único que me ha me ha servido y me ha ayudado y nunca me ha ofendido lo mejor perdieron morirme yo primero que mi hijo no puedo resistir la muerte de mi hijo le digo señor en un instante llévame no puedo ver a mi hijo porque no lo puedo ayudar en mi cocina no hay que comer en mi cocina no hay que beber me están preguntando que le pasó a su hijo pues a él le empezó una enfermedad bien grave y ya fue quedando con la de acá para abajo dormida después el trabajo que él hacía va de albañilería sí, el trabajo que él hacía y porque él le desinforme se dedicó a trabajar en su trabajo entonces pues supuestamente él ha ido a varios médicos así pidiendo ayuda y ya ahorita ya quedó parqueado él ya no puede hacer nada para salir a buscar medicamentos porque el último medicamento vale como tres mil que le pidieron en Ceiba y pues ahí está él parqueado y es solo pidiéndole yo lo le pido al señor que pues que que sea yo le digo que en un instante me lleve porque yo usted sabe un diabético no puede hacer más que se reclamarle al señor y que está en sus manos pues y yo oro por mi hijo pidiéndole al señor que para él no hay nada imposible el todo es posible hoy le decía el señor nunca me ha dejado de la mano y yo espero en usted que sea usted porque este problema es grande hermano este problema no es fácil estamos pasando entonces yo le pido que que sea él ahí poniendo su mano en cada corazón porque hoy se lo pedí a las cinco de la mañana yo le dije mira señor estoy desamparada pero tú no has dejado hijo desamparado ni hijo que bendiga un pan le decía yo con milagrimas en la mañana y entonces le digo yo yo espero de usted que haga su voluntad lo que usted quiera hacerlo conmigo como sea pero yo ya no aguanto este problema le aguanto pues él va a ver con nosotros que puede hacer él porque él es el que lo puede todo hermano hay un comentario que me gustaría leérselo a usted dice Molina ayudas sociales unidos salud saludos abuel abuelita desde la página Molina tocando corazones y manos en acción colaboraremos todos en unión hacemos la fuerza si se puede Dios lo lo bendiga recibimos esa bendición de lo alto porque lo ha pedido son puertas que que se abren hermano verdad así que es de Dios que la bendición venga a sus vidas porque Dios sabe que ustedes no mienten que ustedes han hablado con con sinceridad y por eso ya ya hay una puerta abierta y cuando se abre una se abren las demás así que oremos a Dios otra puerta abierta mire es lo que le digo mire Antonio Rodríguez nos está diciendo también yo le prometo algo también y esa bendición tal como me la manden yo se la entrego a ustedes porque sé que la abuela necesita ayuda creo que creo que el que ha estado enfermo lo entiende a usted a Dalí y lo entiende a la hermana y su esposa que viendo que usted no puede trabajar y que va a la cocina y no hay nada es difícil entonces vamos a orar no se póngase de pie vamos a orar o así sentado si se dificulta vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana te damos la gloria te damos la alabanza te damos la exaltación a ti Dios todopoderoso gracias Dios por permitirme hacer Señor esta labor social Señor gracias Dios mío aleluya por usar este medio para que otros puedan ser bendecidos porque la Biblia dice claramente Señor que es más bienaventurado dar que recibir y todos los que van a dar todos los que van a extender la mano al caso Señor de Adalí y su madre Señor le bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a todos aquellos que se van a añadir para poder Señor bendecir Señor esta familia que tiene gran necesidad Señor en el nombre poderoso de Jesús creemos que tú Señor vas a obrar conforme a tu voluntad Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo da fuerza da ánimo Señor porque ha habido ansiedad ha habido preocupación ha habido Señor muchas veces desesperación Señor en Adalí en su esposa en su madre Dios pero en esta hora yo clamo por fortaleza yo clamo en el nombre de Jesús por sanidad yo clamo en el nombre de Jesús por puertas de bendición Señor sobre este hogar Señor amado si se ha acabado la fe Señor esa fe se levanta esa confianza se levanta en ellos Señor en el nombre de Jesús tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplicas al que no tiene ninguna Dios mío en el nombre de Jesús yo declaro fortaleza Dios sobre este hogar Dios que fluye ese alimento Dios que no falte la cebada que no falte el aceite Señor en este hogar en el nombre de Jesús que haya alimento hoy que haya alimento hoy azúcar frijoles arroz o Dios mío que haya Dios mío café pan Padre en el nombre de Jesús que haya el sustento Dios sobre este hogar o Dios amado Padre que todo lo que se haga sea Dios conforme a tu voluntad si mi hermano necesita operación o Dios que él pueda lograr tener ese ese dinero para poder hacerse esa operación pero si no es necesario Padre si no es necesario y es porque tú has intervenido es porque tu mano Dios ha tocado Dios mío esos discos esa columna Padre Aleluya en el nombre poderoso de Jesús Aleluya porque tú eres un Dios de milagros tú eres un Dios de prodigio tú eres un Dios que levanta paralíticos acojos y en esta hora declaramos sanidad declaramos esa azúcar normalizada declaramos esa presión normalizada declaramos esa columna Dios restaurada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús créanlo créanlo la Biblia dice después la fe la certeza es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en el nombre de Jesús levántese en fe confiesen con sus labios sanidad restauración liberación en el nombre de Jesús gracias Señor a ti la gloria y a ti la alabanza Señor Dios les bendiga amén amén